¿Creéis que la diagnosis asistida es sencilla? ¿Creéis que es certera? ¡Veámoslo! En ocasiones puede parecer que es conectar al OBD2 y ¡evoilá! Se hizo la luz. ¿Es así de sencillo? Bueno, en alguna ocasión sí que resulta así de fácil. Nos da una respuesta a nuestra pregunta. Tenemos una avería, nos da una pieza que es sustituir y Santas Pascuas, tan amigos. En el caso de hoy no es así y en muchísimos casos tampoco. El propósito de estos vídeos no es que veáis que hemos encontrado una avería, sino que veáis cómo la hemos encontrado. Yo podía haber resuelto este vídeo en tres minutos. Os digo qué le pasa, cómo lo he resuelto y Santas Pascuas. Esto no sirve para nada. Lo que hay que encontrarse es en la cabeza de la persona que tiene que resolver el problema. Y que poco a poco irá encontrándose una serie de obstáculos y cómo los salvamos, de qué manera. Hoy vamos a ver una avería tapada y un seguido de malas ejecuciones que encarecen, retrasan y no solucionan la avería principal. Os pongo en antecedentes. El vehículo llega en grúa, arranca, pero no acelera y tiene un sonido algo extraño, algo ronco. Además, el sonido es el de un diésel antiguo, algo más rudimentario y el ralentí nos queda, como he dicho, algo elevado. Escuchar el sonido del motor porque es importante y veremos más tarde por qué es tan importante. Bien, ¿qué sabemos de este vehículo? Como punto número uno, tendríamos el hecho de que ha estado en distintos mecánicos. Cuando nos llega un vehículo con una avería y ya sabemos como antecedente que ha estado circulando por distintos talleres, no sabemos exactamente en qué se ha centrado cada cual. Me refiero al hecho de que cuando cualquiera que no termina la operación realiza ciertos cambios, reparaciones, cambios de pieza, ajustes, lo que sea, y no es capaz de poder verlo terminado, no sabe si ha surgido efecto o no aquello que ha tocado. Por tanto, el siguiente mecánico lo va a tener más difícil que si nadie hubiese manipulado nada. Como punto número dos, nunca sabemos con qué conocimientos, experiencia y maquinaria cuenta cada cual que ha estado tocando o trabajando sobre un vehículo. Todos somos más tirando hacia aprendices que hacia expertos. Todos. Y esto no es por casualidad, ni es porque no tengamos capacidad para mejorar día a día, sino por el hecho de que la aplicación de cada pieza, en cada modelo, en cada sistema y en cada marca de vehículo, es distinta. Las averías que va a reportar, también. Por tanto, localizarlas será más difícil o menos en función de si ya nos hemos encontrado o no con averías algo cercanas a esta que estamos intentando localizar. Lógicamente, cualquier vehículo que presenta una avería limitatoria en su uso, en su usabilidad, evidentemente nos reporta algún tipo de feedback, en los cuales, en el tablero, tendremos encendida o bien la mil o aquel sistema que ocupe esa marca en concreto. En este caso se trata de un Renault. Todos sabéis que los Renault Diesel disponen de... bueno, lo podéis ver en pantalla. Como podéis ver, se encienden dos testigos, uno de service y otro de avería motor normal y corriente. Ambos dos, si los consultáis en el manual del fabricante, podréis ver que directamente os dice que os acerquéis a un centro Renault. En este caso, el vehículo lo que nos pide es que algún técnico revise el circuito eléctrico porque tenemos una avería limitatoria. Nos limita la usabilidad real de ese vehículo. El primer paso a seguir siempre será aquel que nos reporte mayor cantidad de información a cambio del tiempo empleado. Por tanto, lo sencillo que es conectar la máquina de diagnosis OBD2 y leer las averías. Esto, como mínimo, nos dará algún tipo de información que nos puede acercar o no a la avería, pero nos centrará en qué circuito tenemos el problema, que es, en la gran mayoría de los casos, lo que nos hace falta. A partir de ahí, es como una madeja. Podemos ir tirando del hilo hasta que llegamos al centro. Bien, pues conectemos y veamos qué tiene este maravilloso calculador memorizado dentro. Es importante notar que cuando nosotros vamos a leer una memoria de averías, en general, vamos a tener diversas averías. Algunas van a tener algo que ver con el circuito afectado y otras muchas van a ser averías fantasma que han ido quedando memorizadas dentro del sistema. Bien esto o bien otras averías que también están acumuladas, pero que no limitan la usabilidad del vehículo y que, por tanto, no son el objeto ni de este vídeo ni de la avería por la que nos han acercado el vehículo. Ahora os voy diciendo cuáles son las que tienen algo que ver con ello y las que no las dejaremos al margen. Fijaos que tenemos la DF099, DF101, DF102, la 100. Por tanto, de la 99 a la 102 tienen que ver con el circuito del inyector de cada uno de los cilindros al límite mínimo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el circuito de presión del refrigerante, esto no tiene que ver con la inyección, por tanto, evidentemente, no nos ha limitado la funcionalidad del vehículo, la dejaremos de momento. Función de regulación de presión del raíl, bajo límite mínimo. Esta sí, la DF137 sí que tiene que ver y fijaos que además nos lo da, bajo límite mínimo y por encima del máximo. ¿Qué más tenemos? Y circuito, control, relé principal, relé cortado demasiado pronto intermitente de F125. Bien, ¿cuáles son las que nos interesan? Las que nos interesan van a ser todas aquellas que tienen relación con la inyección. Es importante que pensemos en otra cosa más, y es el hecho de que es muy sencillo que nos dejemos abrumar cuando tenemos un listado impresionante de averías memorizadas dentro de un calculador. Esto es como todo, si intentamos hacer un puzzle de 10.000 piezas en medio minuto, parece imposible. Si separamos ese puzzle de 10.000 piezas por colores, en tarros, cada tarro va a ser sencillo que encontremos la solución que completa esa sección. En un coche es exactamente el mismo procedimiento. Si nosotros sabemos o intuimos que tenemos un problema en la inyección, pues vamos a centrarnos en esa parte únicamente. Cuidado muy importante, cuando nosotros resolvamos aquello que está interfiriendo actualmente en esa avería, van a desaparecer gran cantidad de ellas que simplemente por una mal función reportan fallos en otros sitios del mismo circuito o circuitos aledaños. Esto es algo natural, es muy sencillo, pero también es muy sencillo perderse en no saber hacia dónde apuntar en primera instancia. No lo he comentado, pero es evidente que en nuestro caso el problema está centrado en la inyección. Pensar que si el motor suena duro es porque la inyección o bien está a destiempo o bien no está bien calculada. También tener en cuenta que si tenemos el motor bloqueado en una posición concreta, en una velocidad concreta y no nos deja acelerar, normalmente siempre es por protección de la propia mecánica. La unidad de control no es capaz de pensar más allá, no puede resolver por sí solo eso que le está obstaculizando la función normal y por tanto nos bloquea para evitar que rompamos nada. De esta manera se asegura que sí o sí vamos a ir a que alguien revise este sistema. Muy bien, a priori, ¿qué os viene a la cabeza? Si estamos hablando de que el sistema de inyección nos cae por su propio peso, que tiene que tener una relación con esto. Además, la unidad de control nos reporta ciertas averías que tienen que ver con el circuito del Camon Rail. Siendo todo esto así, ¿qué os viene a la cabeza como sospechosos habituales que podrían cuadrar con la diagnosis que estamos relatando? En principio, es muy probable que os venga que la reguladora de la propia bomba, la dosificadora de la bomba, pueda estar trabajando de forma errática. Si esto fuese así, coincidiría con lo que hemos leído, que la presión del Camon Rail puede estar por encima o por debajo, estas dos memorizadas que hemos leído con anterioridad. Bien, esto podría ser una de las causas. También podría ser que la lectura del sensor de presión del Camon Rail no fuera la correcta, tuviese algún tipo de limitación, el cual cada vez que lee, lee una cosa distinta. La unidad de control, si nota una variabilidad en la lectura que no es uniforme y que no cuadra con la carga y la presión que habitualmente tiene que tener ese mapa de motor, automáticamente nos limita también. Podría ser perfectamente otra de las causas. Y evidentemente, también podemos añadir una lista bastante grande de otras averías que cuadrarían con los síntomas que hemos detectado en la unidad de control. Está claro que hay multitud de ellos. Y aquí llega el punto en el que debemos analizar, o bien todos uno a uno, para poder ir descartando y de esta manera centrarnos en lo que nos queda, cosa que es algo tedioso, largo y caro, o bien seguir por otros derroteros. En mi caso, leo toda la memoria de averías y la guardo, la almaceno. De esta manera siempre me queda ahí por si nos hace falta más adelante. ¿Esto por qué lo hago? Porque voy a borrar toda esa lectura. Quiero saber con qué estamos jugando ahora. Para ello, evidentemente, pues lo tenemos sencillo. Simplemente... Bien. Vamos a borrar. Ok. Muy bien. Esto es importante. ¿Veis? Fijémonos que tras borrar la memoria, nos acaba de aparecer una avería que no estaba contemplada con anterioridad, y es la DF001. Esto es muy importante. De hecho, esta sí es importante. Fijaos que se queda prefijada como permanente. Esto es muy importante, puesto que nosotros tenemos una avería limitatoria permanente. Arrancamos, no acelera, y se queda unas revoluciones determinadas, oliendo mal, y con un ralentí que suena mal. Por tanto, esto es fijo. Todas las veces que arrancamos, sucede lo mismo. ¿Qué estamos buscando? Algo permanente. Esto podría ser una respuesta de ello, ¿verdad? Y, evidentemente, lo primero que debemos hacer es desviar la atención a esta nueva avería. Para ello, lo principal es que nos demos cuenta cuáles son los códigos que tiene memorizados esa unidad de control, puesto que dudo muchísimo que no tenga ninguno guardado dentro. Ahora bien, quizás los que tiene no cuadran o bien con los inyectores, o bien tiene alguna mal función que evita que esto pueda trabajar de forma correcta. Luego veremos si tiene alguna vinculación o no con la avería que estamos teniendo. Vamos entonces a ver cuáles son los códigos que tenemos almacenados dentro de la memoria de la unidad de control como corrección C2I. Todos recordaréis que ya estuvimos hablando con anterioridad en un vídeo específicamente de los factores de corrección de los inyectores y por qué era determinante el introducirlos dentro de la unidad de control. Simplemente como resumen, que sepáis que es imposible para una unidad de control saber cómo ha estado construido ese inyector y con qué curva específica está trabajando. Para poder relacionar esto, teníamos unos códigos que directamente le decían a la unidad de mando hacia dónde tenía que ir la cantidad inyectada. Esto es importante, si no lo conocéis, por favor, ver el vídeo porque os va a ayudar bastante a entender todo lo que vamos a ir viendo con posterioridad en este vídeo. Vamos entonces a seleccionar la corrección individual del inyector, la C2I, de los cuatro y ver qué es lo que nos da como lectura. Sí que disponemos de unos códigos memorizados. Ahora solo nos falta ver si nos cuadran o no con lo que tenemos en el vehículo, con el hardware. Bien, también vamos a mirar de paso la presión del Camon Rail y la velocidad de giro del motor. Esto simplemente es para que podáis ver que realmente nos queda un ralentí bastante más alto de lo que debiese. Fijaos, si veis, tenemos el ralentí más o menos en 1300 revoluciones por minuto. Esto, todos sabéis que estamos pasando bastante por encima de lo que necesita el motor. Pero a la hora de limitarlo, podemos limitarlo a una velocidad constante o a un ritmo de giro constante. En esta ocasión, la limitación que aplica la unidad de control es en revoluciones de giro del motor porque considera que la redondez del motor es mejor en estas revoluciones que no antes o después. Al final de este vídeo entenderéis por qué la limitación está en 1300 revoluciones y no en otro sitio. Bien, de una tirada hemos visto los cuatro códigos almacenados lo que no significa que estos códigos nos cuadren con el hardware que nos cuadren con los que tenemos en los inyectores físicamente. Por tanto, ahora el siguiente paso es coger los códigos que tenemos en los inyectores físicamente y ver si cuadran o no. Por tanto, vamos ahora al motor pero para que vosotros también lo podáis ver recordar, esto es un Renault por tanto, la numeración de los cilindros es a la inversa. El primer cilindro que tenemos al lado de la distribución será el 4 y no el 1 como de costumbre. Por tanto, el inyector en pantalla es el del cilindro número 4. Pasaremos ahora al 3. La lectura de estos primeros tres dígitos se hace algo complicada con la cámara pero a simple vista sí se veía bien y por tanto, yo sí que he podido copiar correctamente los códigos dentro del Word. Cada cual realiza la toma de datos de una manera distinta. Yo acostumbro a grabarlo o bien fotografiarlo. Bien, volvamos ahora a la máquina de diagnosis para poder contrastar estos datos que hemos cogido de los inyectores con los que teníamos analizados dentro de la unidad de control. A ver si nos cuadran y si no nos cuadran hagamos que cuadren. Fijaos qué triste. Absolutamente ningún número de los que hemos podido recoger en el motor cuadra con lo que tenemos guardado en la unidad de control. Esto ya de por sí nos da cierta información y una metodología de trabajo anterior muy mala. Por desconocimiento o bien porque no podíamos o bien por el motivo que sea. Pero no se puede trabajar de esta manera. Si nosotros vamos a sustituir ya sea una unidad de control o cualquier elemento que tenga que ver con una codificación debemos codificar. Si no podemos lo tenemos que llevar a alguien que sí que pueda. Sea el concesionario sea quien sea. No nos vale el hecho de intentarlo y no lograrlo. Eso no resuelve los problemas. Esto solo perjudica o bien a la mecánica o bien al siguiente mecánico que tenga que manipular este tipo de problema y en cualquier caso a quien va a tener que pagar la reparación esto le va a suponer un extra. Codificar es esencial. Ajustar ensamblar cualquier cosa que se hacía antes manualmente ahora lo hacemos manualmente y también electrónicamente. Esto es de lo que hablamos. Bien como absolutamente ninguno cuadra pues evidentemente lo que debemos hacer es con esta toma de datos que hemos cogido introducir estos nuevos códigos dentro de la unidad de mando. Vamos a ello entonces. Empezamos por el 4 y directamente copiamos. Fijaos que en cada uno de ellos esperamos el reporte la aceptación de la unidad de control de que el código introducido es correcto y lo ha memorizado. Procedemos igual con el siguiente y así hasta el final. Muy bien. Fijaos que ya hemos terminado con toda la operación pero la pantalla nos reporta que todas las memorias que hemos ocupado es como si le hubiésemos dicho el mismo número. Podemos pensar que esto es un error del cabezal. Algo está sucediendo. Es error de la unidad de control. Es error del cabezal a la hora de leer. ¿Cuál es el fallo? Lo correcto sería poder analizar un poquito más allá pero si tenemos la duda de si realmente hemos resuelto el problema o no lo tenemos sencillo. Arrancamos el motor tras haber codificado y vemos a ver cuál es la apariencia nuevamente del sonido y el funcionamiento que nos está realizando ahora tras haber codificado la unidad de control. Arranquemos el motor y escuchar vosotros mismos cuál es el resultado. Vemos claramente que no ha mejorado absolutamente nada. Tenemos este sonido tractoril cincuentero que automáticamente nos está diciendo que la inyección no es precisa o bien por tiempo o bien por cantidad pero no es precisa. En ocasiones podemos pensar que el problema es la excitación propiamente bien sea de los transistores MOSFET que nos van a reportar la señal final hacia los inyectores o bien tenemos algún problema físico con la masa de alimentación o mejor dicho de fuga de la corriente hacia el chasis. Esto reporta muchísimos fallos. En la gran mayoría de casos es por oxidación o por fallas que tienen que ver con algún cable que está rozando o no hace buen contacto. Los terminales también realizan exactamente el mismo procedimiento. Para ello es sencillo. Podemos conectar el osciloscopio y ver qué señal nos reporta. De esta manera tendremos claro si es correcta o tiene algún tipo de limitación. Cuando vamos a analizar una señal de un inyector a mí me gusta contar tanto con la señal de voltaje de tensión como la señal de corriente de ese inyector. Además siempre que tengamos la ocasión siempre que tengamos la oportunidad me gusta cuadrarla con el giro del volante de motor. Esto nos simplifica la tarea de análisis respecto el punto exacto de inyección. Vamos entonces con la señal del osciloscopio. Vamos a conectar por tanto también la señal de corriente. Disculpad el flickering que podéis apreciar en la señal de corriente pero es que le toca un cambio de pilas. Como podéis apreciar tengo el trigger situado en la señal de revoluciones y esto es sencillo siempre prefijo en esa región porque nos es fácil poder sintonizar ese punto eléctrico que tiene la unidad de control para tener el tiempo necesario antes del punto muerto superior. Cuidado punto eléctrico no tiene nada que ver con el PMS mecánico. Cada cual cada fabricante lo sitúa en un momento determinado para dar tiempo a gestionar todas las señales antes del punto muerto superior entre ellas evidentemente tanto la parte eléctrica como la parte hidráulica de la inyección. Si nosotros tenemos una obstaculización en el momento de mover la aguja del inyector esto lo vamos a ver representado en la señal tanto en la de consumo de corriente como en la de tensión. También es importante notar que si nosotros tenemos un problema de masas la señal tampoco va a ser pura. El corte no será instantáneo la activación tampoco y nos generará una señal errática. Esto podremos traducirlo directamente con un fallo de instalación eléctrica de calculador o de cualquier otra parte eléctrica que no tendrá nada que ver con la parte mecánica del motor. Por último como os comentaba en las mismas señales también intento saber si el MOSFET de salida que es sencillo que lo podamos castigar por un fallo previo de algún inyector que se haya cambiado pues si ha llegado al final de sus días o está llegando al final de sus días la señal que nos da no es una señal perfecta tiene alteraciones esto es lo que buscamos a la hora de analizar cualquier señal de inyección con el osciloscopio. En principio como podéis apreciar en esta gráfica pues no tenemos absolutamente ninguna anomalía que nos haga pensar que la unidad de control o alguno de sus trabajadores está operando de forma incorrecta. Lo que estábamos buscando ya nos ha dado una respuesta y la respuesta es que a la unidad de control no le sucede absolutamente nada. De la señal de corriente la corriente de activación funciona perfectamente la aguja hace su recorrido perfectamente. A continuación tenemos el sostén de esta aguja abierta que por tanto ya cae el consumo de corriente de ese inyector y lo mantiene con un rizado evidentemente el tipo de inyector va a ser quien va a determinar esta cantidad de energía necesaria para sostener la aguja en esa posición. Por tanto no tenemos absolutamente ningún motivo para desconfiar ni de la instalación ni de la propia unidad de control. Cuidado con esto y esto sí que es importante y lo vamos a ver tanto en este vídeo como en siguientes vídeos. A ver quién me sabe decir qué es lo que hemos visto como anomalía dentro de la lectura de esta información. Hay algo algo que no está bien y es algo importante a ver si alguien me lo sabe decir. Bien si aquí no tenemos nada pues ¿por dónde seguimos? Algún lugar hay que ir a visitar para poder resolver este problema. Probablemente alguno de vosotros penséis que la memoria de almacenamiento en la cual escribimos nosotros los códigos C2I tiene algún tipo de complicación por la cual está interfiriendo en el funcionamiento correcto del equipo. Nada más lejos de la realidad. Poco a poco iréis viendo que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Bien vamos a desmontar los inyectores y seguimos con el vídeo. Vamos con este procedimiento después de lo que hemos estado viendo en el ordenador ahora toca desmontar los inyectores para ver si la referencia cuadra o no cuadra con lo que debería de ser. Utilizo unos alicates de Segers por una razón determinada y es el hecho de que este tipo de grapa si podéis con los dedos de acuerdo pero si lo hacéis con unos alicates pequeños acabaréis mordiendo las puntas. Además si os fijáis en la gran mayoría de ocasiones los plásticos de sujeción de estas grapas son muy delgados son muy frágiles y normalmente cristalizan con el paso de los años. ¿Pueden restaurarse? Sí hay recambio de todo esto se puede cambiar el problema es que poca gente lo hace por tanto acostumbran a fallar eléctricamente además se le suma otra cosa más el hecho de que aquí lleva un anillo tórico este anillo tórico no sólo tiene como propósito el que no entre polvo dentro del conector tiene otro propósito más cualquier motor cuando lo tenemos en marcha tiene una vibración que hace que este conector respecto al propio inyector se mueva este balanceo acaba haciendo grandes los conectores y cuando se hacen grandes se originan fallas conforme pasan los años cada vez más conectores pierdan propiedades en este caso si os fijáis pues falta la mitad del conector la parte de plástico que hace de soporte a la grapa pues no está ni en este ni en este tampoco aquel está algo deteriorado pero todavía conserva la mitad y este pues también le falta la otra mitad bueno si os preguntáis por qué no los retiro con unos alicates normales y corrientes es porque con unos alicates normales y corrientes tienen dientes y los dientes muerden la goma siempre que nos sea posible cubrir los inyectores y el saliente del camon rail en este caso la araña o repartidor llamarle como queráis con un tapón nos va a garantizar que no estamos dejando caer polvo dentro vamos a manipular y siempre que hay una manipulación aunque nos parezca que está limpio no lo está el proceso es el mismo para todo por tanto no vamos a hacer el de los cuatro muy bien amigos como veis estamos desmontando los inyectores del motor y esto seguramente os genere algún tipo de duda por qué diantre estoy desmontando los inyectores si realmente la unidad de control no nos reporta ningún fallo que tenga que ver con los inyectores ni el oscilograma nos ha representado ninguna señal de que puedan estar averiados muy bien pues eso es justo lo que vamos a ver en el siguiente vídeo ahí veremos la conclusión de esta avería y por qué se ha generado pero no os vamos a hacer esperar hasta el próximo miércoles puesto que este vídeo tenía que ser una única entrega pero se iba a alargar bastante para evitarlo lo hemos cortado en dos secciones una se ha publicado hoy y la siguiente lo haremos el sábado a la misma hora ¡Gracias!